Más, voy a quedar para el otro lado. A ver, sí, a ver, miren. Ahí estás, ahí estás. Espérame. Guau, pero se apaga, es un minuto y se apaga. ¡Está padrísimo! ¡Eso es malo! Pero mira, cuando te lo propones o que no lo veas, en tu interior lo ves. Y lo vio hermoso. ¡Más muerta que se cierra! ¡Está increíble! Por ejemplo, ayer vi a una persona muy querida en el gimnasio, aquí hay imagen. ¡Ay, entrenadora, no puedo levantar! No queremos quemarlo, pero si decimos que es Roberto, se puede enojar. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Muchachos! ¡Alerta, alerta! Porque hoy estamos celebrando justo el Día del Bombero. Oye, no seas malito. Eso. ¿Me das un descuento a que tú no sabes hacer esto? ¿A que tú no? Y aunque supieras, no lo haría. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hoy vamos a hacer un pollo. La china es un pollo con un pao. Muy bien. ¿Qué cosa es? Así pasamos, así pasamos. Hay movimiento en la china. ¿Qué significa? Vamos nosotros a empezar. ¿Pones ahí la coliflor? Yo pongo ahí la coliflor. Ok. ¡No, no llega! ¿Llegó? ¿Es neta? ¿Llegó Roberto Carlos? ¡No! 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 ¡Espérate! ¡No! ¿De qué hiciste? Pensé que era Roberto Carlos. ¿Qué hizo este? Y otra vez se van nuestras de estas. ¿Algún lado? Ahí está el detalle. A mí me gusta de lado para que se doren un poquito más las del lado de izquierdo. ¡Poco arriba! Ahí estamos. A las tres brincas. ¡Como hermanos! Órale, como hermanos y como amigos y como valedores. Órale. Y para que no vuelva a sentar a mi cocina en la cámara. ¡Órale! ¡Dice una, dos! Charly, ¿y cómo fue tu primera vez? ¿Mi primera vez? Vamos con Mauricio y con Ayah. No, fíjate que mi primera vez fue hermosa, Jari. No te voy a contar, Jari. No seas chismosa, por favor. O sea, ¿sí andarías con una mujer casada? No, hombre, no. ¿Cómo crees? No. No, no lo volvería a hacer. Oye, por favor, no voy. Yo soy cachondo, soy... Sí, yo creo que sí. El escorpión es cachondo, ¿no? Ay, claro. Pero tú te conoces más. Yo soy un escorpión de arriba a abajo. Ok, ok. O sea, si eres conmigo. Sí, la neta sí. Qué chingón. Ay, perdón. Qué padre. Qué chingón. Qué chingón que alguien pueda hacer algo así. Natalia, ¿tú? Ay, qué tal. Mucho gusto, Carlos. Los dejo solos, me voy a dar. No. Esta roya se cocinó. Y a mí me volvió otro chupón. Por padecer, a mí me vuelve loco. Tú por padecer, yo seré para ti, solo para ti. A mí me vuelve loco. Tú por padecer, tu egoísmo y tu soledad. ¿Y qué pasa si estás con tu pareja y quieres hacer el eclipse con ella a la hora del eclipse? ¿Es bueno? No sé, pero... O sea, es intercambio de... ¡Ah! ¿Te dijo? Me volvió loco tu forma de ser. Palma, palma. A mí me volvió loco tu forma de ser. Todo esto y mucho más familia. ¿Dónde crees? ¿Dónde? ¡Esta en el sol! Tú serás para mí, cálido corazón. Muero sin ti, vivo en una prisión. ¡Oh, oh! Pasa por mí, 40 grados. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.